Pasó con mucho éxito el Día del Melanoma Mundial. Hablábamos con el Dr. Norte, aquí lo tenemos en línea. Matías, buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien, Matías, bueno. Pasó con suceso, vi mucha repercusión este año en el Día Mundial. Hay mucha conciencia, mucha gente no sabe, digamos, lo del sol. Parece mentira, pero hay que repetirlo porque mucha gente se sorprende. ¿Pero cómo? 9 de cada 10 casos vienen del sol. Efectivamente, para mí es muy buena idea que sea mundial y que tenga tanto impacto a lo simple de la explicación, ¿verdad? Claro, es así. 9 de cada 10 casos de cáncer de piel, el protagonista es el sol, o sea, proviene del sol, la causa es el sol y un sol que causa daño 20 años después, o sea, el sol que tomaste en los 80 está impactando a esta altura, el sol que tomaste en el año 2000 está impactando ahora y bueno, nosotros queremos estimular la protección contra el sol durante todo el año, sea nublado, sea invierno o incluso en verano en la playa, siempre tenés que protegerte contra el sol y eso va a ser, nos lo van a agradecer en el futuro. Mientras más añosos sos, más exposición solar tenés, más riesgo tenés de padecer un cáncer de piel. Antes de hablar de la respiratoria, acá en la Argentina, ¿vos estás operando más o menos melanomas que antes? Estoy operando más melanomas que antes, solo en una sola institución, en lo que va del año ya hemos operado, hemos intervenido 35 pacientes, en una sola institución, no he hecho la cuenta en la sumatoria de las otras instituciones, pero pensemos que son 1.700 casos diagnosticados al año y 600 pacientes se mueren por año en la Argentina, estamos hablando de una patología que puede ser prevenida, o sea, una vez instalada la patología, nosotros podemos llegar a resolverla a nivel quirúrgico, pero la idea no es llegar a ese punto, sino que la gente no padezca de esta patología y recordemos que en la Argentina hay 130.000 casos de cáncer, 130.000 pacientes con cáncer diagnosticados por año de cualquier tipo de cáncer, de cáncer de colon, de mama, de pulmón, pero de cáncer de piel hay otros 130.000 pacientes más extras que diagnostican por año de cáncer de piel. ¡Qué número! ¡Qué número, Matías! Lo genético viene dado, ya lo sabemos. Lo otro, lo adquirido que podemos evitar, el sol. Nosotros podemos tener factores de riesgo como la piel blanca, los ojos claros, tener muchos lunares, que por ahí genéticamente uno dice, bueno, todas mis familias tienen lunares, o tengo familiares que tienen cáncer de piel, bueno, esos son factores de riesgo, sí, pero eso es un factor predisponente. Hay un factor desencadenante que es la exposición al sol. Si vos tomaste sol o hiciste como actividad tomar sol, o usaste cama solar, o, bueno, trabajás en la calle todo el tiempo, el delivery, el policía, el que maneja un camión, un remis, bueno, está con el sol constantemente impactando por el vidrio lateral izquierdo del auto, bueno, eso es un factor desencadenante de un cáncer de piel que hay que controlar, hay que controlar todos los años con el dermatólogo. Maestrías, querido, las últimas dos preguntas de este tema, ¿cada cuánto debemos hacer consulta? Y si tenemos lunares, ¿cómo? Y cada cuánto, los lunares, las manchitas y demás, y otro que siempre repetís muy interesante, ¿en qué horarios no debemos tomar sol? Importantísimo, no tomar sol entre las 10 y las 17 horas. Este horario eventualmente va a ir agrandándose cada vez más, hace años atrás era un poquito más chiquita la ventana, donde no tomar sol, hoy por hoy es un montón, entre las 10 y las 17 horas. Si uno tiene que exponerse al sol por cuestiones laborales, hay que usar siempre el factor de protección solar, o sea, el protector solar, que hay que renovarlo, hay que ponérselo cada dos horas, y bueno, por supuesto, siempre consultar al dermatólogo, una vez por año, que te va a controlar los lunares que ya tenés de nacimiento, los lunares existentes, los lunares que tenés de toda la vida, a ver si cambiaron de forma o no, a ver si se transformaron o no, y va a controlar también nuevos lunares que puedan surgir o nuevas manchas en la piel o lastimaduras que no terminan de cicatrizar, que pueden llegar a ser un cáncer de piel. Perfecto. Vos operás mucho en el querido Hospital de Inglaterra, Escuela San Martín, en las instituciones privadas y públicas. La pregunta es, me refirieron que esta semana hubo muchos pacientes externos en todas las instituciones con influenza. ¿Qué viste al respecto? Eso es así, estamos en temporada de infecciones respiratorias y hablamos de influenza, que es el virus que genera la gripe, también hablamos de neumonía, del neumococo, los pacientes añosos siempre son los que están más expuestos a las enfermedades respiratorias, y recordemos que los pacientes añosos, los adultos mayores, tienen un mayor riesgo, una mayor tasa de mortalidad, incluso por infecciones respiratorias, muchos de ellos fallecen o por neumonías o por infecciones urinarias. Y después también tenemos, por otro lado, el otro extremo de la vida, los bebés recién nacidos, los niños a los tres años de edad y el virus incisial respiratorio, que no es poca cosa. Que ahora tiene vacuna, escuché, hay una campaña muy grande de vacuna, y si yo fui en, estuve en un grupo de pedimentación clínica. Exactamente, ahora hay una vacuna, el virus incisial respiratorio, que hasta incluso se lo pueden colocar las embarazadas, porque a través de la placenta le envía al bebé los anticuerpos generados por la propia madre, entonces vas a tener un bebé recién nacido, que está protegido por al menos los primeros seis meses, y hasta un año incluso, contra virus incisial respiratorio. Un virus que, que si bien los niños lo pueden superar, lo pueden llevar adelante, porque tienen un cuerpo joven, un cuerpo flexible, un cuerpo que se adapta, de todas maneras, es una patología infectológica viral respiratoria, que genera muchas internaciones en terapia intensiva, con un requerimiento muy importante de profesionalismo, para poder sacar adelante a esos niños. No es un resfrío, no es un virus que quedándose en casa se pasa, es un virus que genera internación, y que genera estrés a nivel familiar, y a nivel médico también. Exactamente, y la última entonces, ¿quién se debe vacunar contra la neumonía? Esa es la primera presentación, la segunda es la vacuna, que es muy buena, creo que son dos dosis, no sé si todo el mundo sabe, se tiene que dar después de una edad, que es el 65, ¿y quién es contra la gripe, Matías? Repitamos eso, me parece muy oportuno. Tanto la vacuna de la gripe, como la vacuna de la neumonía, deben ser en pacientes mayores de 65 años de edad, recordemos que la vacuna de la gripe, se la pueden administrar también las mujeres embarazadas, los bebés que tengan más de 6 meses de edad, también se pueden administrar la vacuna de la gripe, y si no calificás, no tenés menos de 65 años de edad, no calificás para estos grupos de riesgo, bueno, por supuesto, aquellos pacientes que pueden ser jóvenes, independientemente de la edad, pero que tienen afecciones cardíacas, que tienen afecciones crónicas como la diabetes, o la insuficiencia renal, que hace que tu cuerpo sea un poco más débil, y no pueda resistir tal vez los embates de una infección de estas características, entonces siempre tenés que estar protegido, y el cuerpo advertido, de que este virus puede llegar a ingresar, y tiene que estar preparado para, con la generación de anticuerpos previa, que es lo que produce la vacuna. Doc, tanto gripe como neumonía, ¿es con prescripción médica o no? Si tenés más de 65 años de edad, podés ir directamente con tu número, con tu documento, que demuestra que sos un paciente con factor de riesgo, que es más de 65 años de edad, y te la administras sin prescripción médica. En el caso de que tengas menos de 65 años de edad, debe estar recetada por un médico, para que esa vacuna que está en el calendario de vacunación, sea una vacuna gratuita. Incluso podés adquirir la vacuna de la gripe, no teniendo ningún factor de riesgo, y esto yo verdaderamente lo recomiendo, no tenés factores de riesgo, eso es una persona saludable, que hace ejercicio, que no tuviste nunca un problema de salud, pero que eres vacunante de la gripe, bueno, te podés ir a vacunar de la gripe, pero por supuesto vas a tener que pagar el valor de la vacuna, pero también es válido si te querés ir a la vacuna. Tordo, un buen sábado para vos, un buen fin de semana, gracias como siempre por la claridad, y por tu trabajo de todos los días, un fuerte abrazo. Gracias a vos, Nacho, un abrazo. Gracias, gracias. El doctor Matías Norte es un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, y recuerden que desde la pandemia, y antes inclusive, es nuestro médico de consulta permanente, se hizo emergentólogo en la pandemia para colaborar en semejante emergencia, y siempre le preguntábamos estos temas que son candentes, ¿no?